Mantequilla, na' mantecao, saciliza Yo, mirale, brains blown, welcome, sabe quién son We in the tray bone, entro en la escena, la indelona Yo, my man's gone, seis años preso, we're out for home Chega tu safe, el mundo no para, lo mueve el blow Vuelve a la pra, super villano, gambino, rap, who got your back, nico Tranquilito en el pensito con Arafat, están tras tu puerta y no son testigos de Jehová Mantequilla, no mantecao, sin semilla, barras de terror, pilla, moderno ninja Casino, chips, en Guasalá, de God, guilla, vuela muy alto pero caerán como alía Yo, chequéalo, Dios envida en esa Jordan 11, lo, si no me reconoce grita UFO ¿Qué pasó? Keep in better than this foe, uno por el show Te dejé tiempo pa' brillar, baby, pa' pero se acabó, son It's Potterman Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No hay amor, paso, fake ads World life, Jesucristo, no, yo parto el pan ¿Tú de qué lado estás? Fuera de aquí con tu bro, que es Tribu perdida, desaperce El proyecto que lanzó coques 120 de Cristo, traigo peace Pero si queréis guerra, morir It's like this, uno y dos Knowledge with M.D. Kill your peace Militante revolucionario, it's for the kids Oh baby, me quiere matar Caso falso, los tengo calados My nigga bounce, y quién suena igual I'm too sexy, no confío en nadie Fu Casey, tengo a esa hoes Gritando oh como Casey Lanzo barra como shurikens Haciendo S's, les tiro billetes Desde el Mercedes Benz Back again, go tell a friend Te caigo mal, pero al menos rapeo bien Dentro suave como ball, no hay más na Es la mierda que te pone a fibar Mantequilla, no manteca o sin semillas El papá, tu referente cuando hablas del rap son It's butterman Ya no manteca o sin semillas 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 Gracias por ver el video.